Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On, vean que bonitas esas novias que están ahí, novias de raza. Las novias se convierten en vacas como esta. ¿Dónde andamos amigos? Andamos en Playa El Cuco. Vean ahí que hermosura de vaca. Una vaca como esa, mira Luis, puede andar entre unos 15 a 20 litros. Se les nota, chulada de vaca. Ahorita son como las 11 de la mañana, ya comieron toda la mañana. La mayoría está rumiando. Ya sabía Luis que las vacas o los animales estos tienen dos estómagos y que en un estómago ellos comen, guardan la comida en ese estómago y posteriormente la sacan cuando están echados o están en un lugar en calma, ellos comienzan a rumiar, a comer de nuevo, a masticarlo bien y ya lo pasan para el otro estómago. Entonces ahí estás a vaca rumiando. Saludos a todos los amigos desde las playas de El Salvador. Nada más que ahorita no andamos bañando sino que andamos viendo estas vacas por acá. De nuestro amigo allá en Nueva York. Ya que hemos venido pues a observar aquí estos animales. Miran el tamaño ubre. 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 El taquid, el tamaño uge. El tamaño ubre. Amansando caballos Ya se dejo eh Ya ven que hasta las mujeres pueden Siento al rato que mira ese potro chulada de potro aquí viene Amansando eh Vean que se logra una conexión entre la bestia y el hombre Es que esta bonito el potro Chulada Y ahi es lo que esta haciendo dando la confianza Y se resiste mira como se resiste a caminar hacia atrás Y ahi 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 Esta el Peliway Las cabras Ahí lo llevan a las caballeras Ahí lo llevan a las caballeras Y ahi Y ahi D Gracias. 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 Gracias.